Lo que voy a mostrarles ahora, antes de que lo pongan, lo que voy a mostrar ahora, es una de las joyas de internet más importantes que tiene nuestro país. A ver, ingresen a YouTube mientras tanto. Espero que no sean uruguayos porque me mato, porque realmente es muy posible, viste que siempre por ahí nos confundimos, nos apropiemos de cosas uruguayas y viceversa. Pero lo que voy a mostrar ahora es algo que hay, es una serie, invito a los oyentes que lo escuchen o lo vean, que se llama la película, perdón, la serie de la cual estoy hablando. Es una serie grabada por niños y niñas, y sus padres obviamente, que se subió a YouTube, tiene una banda de, tiene 8 mil, 8 millones de vistas. Pará, creo que mi hermanito lo miró. 8 millones de vistas, el primer capítulo, la serie se llama Las Aventuras de Chica Mala, y ahora vamos a escuchar la canción, que esta es una canción que tranquilamente después si quieren le paso la letra y la cantamos. Pero ahora cuando quieran, lo ponemos. A ver, escuchamos. Presten atención a la letra. Ay, amo. Escuchen la letra. La vi. Miley Cyrus, pero como... Llegué acá hace media hora y me estoy muriendo de hambre. Manny, tráeme una torta, porque te despido ya. Como que no hay torta, tráeme una cereza. Y si podés, un poquito de cerveza. Con sabor a fresa. Y la quiero bien, bien fresca. Pero a lo lejos veo una parrilla. Y hay una resalchicha. Vos solo me das un quesadilla. Y está muy bien marilla. Complicada. Parece el uruguayo. Y es una pesadilla. Ahí va. ¡Sí! Le duplicó la voz, le duplicó. Una mesa con tu mate y lechuga. Está alto el registro, ¿no? Es el viento del mar. Zona de pasaje. Él parece mi hija. Bueno, en esta vez es cancelable. Pero es que tengo demasiado hambre. Solo quiero un pati y un matame. Un pati y un matame. Solo dame un poquitito. A lo lejos de una parrilla. Y hay una resalchicha. No me voy a soltar la hermana que tenía que... Mirá, mirá, mirá. Yo me voy a la parrilla. No. Yo me voy a la parrilla. ¿Cuántos derechos se están vulnerando en este video? Trabajo infantil. Se mató en serio. ¿Violencia infantil? Quiero ser lo que serás. Ponte a cocinar. Una hamburguesa. Tomate y lechuga. La acentuación está complicada. Hice pati en the USA. Temazo. Bueno. Esta serie... Hice pati en the USA. Es por una mala. Este es un... Primero que es un bruto himno. El cual seguramente no se van a despegar de acá. Pero esto está en base a una serie. O sea, estos niñes hicieron una serie en YouTube. Lo pueden ver. Busquen las aventuras de Chica Mala. Es tremenda la trama. Ella es Chica Mala. Ella es Chica Mala. Es tremenda la trama. Es mala. Pero en serio que la trama y el guión y el laburo de cameos, las cámaras, todo. Todo está genial. Invito a que lo vean. Siento que quiero ver toda la serie. Son creo que cinco o seis capítulos. Tiene... Pero posta que te engancha. O sea, vos después querés ver el siguiente. Mi pregunta es, ¿los capítulos son solo el tema o hay trama? No, no, no. Hay historia. Ah, no. Esto es como la banda sonora. Para la apertura. La apertura. ¿Se pueden ver imágenes de algún momento? No. Después si quieren... Lo que yo quiero hacer es justamente... Justamente, la semana que viene vamos a tratar el primer capítulo. Ah, me gusta. Vamos a tratar sobre el primer capítulo. Esto es como una sinopsis, como un tráiler, un teaser. Qué presentación metieron, ¿eh? Ella es Miley Cyrus. Claro. Pero así como suena. Se cree como suena. Exacto. Miley Cyrus. Exacto. Como lo escribiría yo, por ejemplo. Sí. Busquen en YouTube las aventuras de Chica Mala. El usuario es Metropop TV. Bien. Después de investigar si realmente son argentinos o uruguayos. Seguramente son uruguayos. Digo seguramente porque siempre le pifian eso. Pero, bueno, búsquenlo. Si quieren, así le hacemos un buen seguimiento. Me lo veo todo. El film me lo veo entero. En el video, en este video que vimos recién, aparecen los integrantes de justamente los personajes, las actrices en este caso. Ya sabemos quién mandan la familia. No, perdón. Esta es la Chica Mala, la que estamos viendo en este momento. Esta Chica Mala, fíjate que hay todo un plano secuencias esto. O sea, plano secuencias para aquellas personas que no saben. Dennis Fernando. Ajá, ¿qué? Y a ver, Dennis, ¿de dónde es? Ah, de dónde está. De uno de Increíble. Las aventuras de Chica Mala. Bueno, ahí está. Es una cagada. Esa es la portada. ¿Cómo una cagada? Estamos hablando de Oscar. ¿Estás filmado como el...? No, está buenísimo. No, no, no. Es arte. Es el enfoque también. Es arte. Ocho millones de visualizaciones, Chica Mala. Ocho millones. O sea, esto estamos hablando de altura de Bizarrap, ¿no? Es de Uruguay, aparentemente. Porque acá dice Dennis Fernando. Bueno, pero pasa que a mí me pareció, ¿sabes por qué? Porque cuando dijo quesadilla, dije... Pero quesadilla. En Uruguay, no. Quesadilla. Quesadilla es más mexicana. Bueno, a ver, si vemos... No, para mí lo metió porque rima nomás. Porque en un momento dijo cerveza. Y la cerveza que sea de fresa. Y aparte estaban en el mar, pero con ropa de calor. Me mata porque estamos criticando y son niños de ocho años. Sí, son niños. Igual son niños, aclaramos que esto está todo subido por sus padres en YouTube. O sea, que ellos avalan... Los padres. Claro, avalan... Entonces los podemos criticar. Lo podemos ver... Es cruel el medio, chicos. Los podemos ver... No, sí, los padres... No, pero el guión, repito, el guión está perfecto. Y las actuaciones son increíbles. Me parecieron buenas, me parecieron buenas. Esto que vimos fue el tema nomás, ¿eh? Claro, no. La historia que sucede en Chica Mala es algo... A mí ya me la vendiste, Fede. Rompe esquemas. Pero así, filmado por los padres. ¿Me podés pasar la canción después así la de mi playlist? Sí, es que es un temazo. Es un tema. Yo creo que después cuando tratemos el primer capítulo, lo cantemos todos. Por favor, bueno. Podemos hacerlo los días que venga yo, Fede. Dale, cuando quieras. Lo estudiamos para la semana que viene. El día que viene, Jules, hacemos carácter. Siente que podría ser una mini show. Es que... No sé, bueno, no sé. Habló mucho de gastronomía. Sí, sí. Mucho de comida. No, no, y... No, no, las miradas. El look con los lentes... Ay, qué mala. Esa es chica mala. Esa es chica mala. Tira todo al suelo... Bueno, claro, es mala. Claro. Es mala. Son malas. Ay, no, y se chocan los puños. No, esa es chica mala. Sí, esa chica mala. La rubia, la que está en el clip, la que canta, no es la chica mala. Es la chica menos mala. Ah. O sea, la chica mala... Son varias chicas malas. Claro. No quiero anticipar nada. Pero... ¿Te viste la serie completa? Mirá, en una noche... Estaba en un cumpleaños... Esto es posta, ¿ah? Estaba en un cumple con un grupo de amigos y amigas. Y en un momento alguien tira este tema. Dice, no, escuché este tema gracioso. Lo escuchamos. Y después entendimos de que pertenece a una serie. Y terminamos viendo todos en un sillón sentados, con un par de birras, obviamente. Y vimos esta serie. Y nos cagamos de risa. Y un amigo que es youtuber dijo, lo voy a reaccionar. Un día, ¿sabes lo que tenés que traer también para mí? Velocipastor. Velocipastor, no sé qué es. Velocipastor es una serie de un pastor que se transforma en velociraptor. Excelente. Lo compro. Un pastor que... Un pastor así pura que se transforma en velociraptor. ¿A dónde deposito, no? No, yo después te lo paso para que lo... Ey. El dólar a ocho mil. Pero pruébense para perder el diafragma riéndose. Quiero empezar a hacer reacciones a este tipo de series, así que vamos a hacer análisis de lo que es el underground. Me encantó. Solamente Chica Mala hoy. Chica Mala. Deep Web. Me gusta, me gusta. Deep Web. Las adentro de Chica Mala. Dice, después de crecer escuchando a Nicole Neumann y a Amigovias, no podemos criticar nada. Adiós. ¡Gracias.